La Escuela de Comando y Estado Mayor realizó el ejercicio de operaciones de paz dirigido a oficiales con el grado de mayor a fin de fortalecer conocimientos que serán puestos en práctica en el desempeño de sus funciones, el cual tuvo una duración de una semana. Las Fuerzas Armadas preparan a sus cuadros de oficiales para cumplir diferentes tareas que se nos encomiendan. Hoy día estamos nosotros en el ejercicio de operaciones de paz. Este ejercicio está orientado a preparar a los señores oficiales superiores de las Fuerzas Armadas de Honduras para poder cumplir misiones de paz en cualquier parte del mundo que sea requerido por parte de las Naciones Unidas. Todo el proceso se lleva a cabo igual con el proceso militar de toma de decisiones orientado a operaciones de no guerra y participan 31 señores oficiales con el grado de mayor. De ellos hay 29 hondureños, un señor oficial mayor de la República de Nicaragua y un señor oficial mayor de la República de China en Taiwán. Como parte de la preparación académica del curso de comando y plana mayor número 28 se llevan a cabo operaciones de carácter estratégico cuya finalidad es adiestrar al personal de participantes en las tareas de establecimiento de paz en una nación que se encuentra en conflicto. Es una operación en la cual nuestros oficiales se integran al concepto de Naciones Unidas con relación al apoyo a la paz de una nación que se encuentra en conflicto después de una tregua y cómo desde el punto de vista militar podemos facilitar todo el apoyo y todos los recursos disponibles de la nación con base a unas instrucciones legales de las Naciones Unidas y llevar la paz a estas regiones. En esencia esta instrucción parte en un símil a una realidad del mundo, una de las 22 misiones que actualmente cumplen las Naciones Unidas y para el caso particular nuestro en esta hipotética acción nuestra acción parte a partir de una instrucción del Comando Superior en coordinación con las Naciones Unidas quien es el organismo internacional encargado de emanar la instrucción. Cabe destacar que los participantes de estos ejercicios tendrán la responsabilidad de realizar tareas de reconocimiento, planificación y estabilización prevaleciendo la paz en regiones de combate. Con la cámara de David Aguilar para Proyecciones Militares les informó Melisa Oliva.